La nueva peli de Vicks, ¿Quieres ser mi hijo? Con Ludvika Paleta y Juanpa Zurita, ¿vale la pena? Dame un minuto. Un minuto. No, al mismo tiempo no. Pues es que... Lo digo yo, lo dices tú. No, porque Jan dice que lo hagamos al mismo tiempo. Bueno, Jan. ¿Quieres ser mi hijo? cuenta la historia de Lu, una apasionada de los deportes que después de una ruptura amorosa bastante difícil... No, difícil, difícil es encontrar boletos para Taylor Swift. Eso fue doloroso. Ok, doloroso. Decide competir por una vacante de un trabajo que le interesa muchísimo y así puede recuperar el amor de su expareja. Sin embargo, lo que ella no sabe es que para conseguir este trabajo tiene que tener familia. Y como no tiene... Hijos. Ahí entro yo. Lu le propone a su vecino, o sea, yo, que se haga pasar por su hijo para que ella pueda conseguir este trabajo. Tremenda mentira. Y juntos tendrán que pasar un fin de semana fingiendo, pero como verán, pues no, las cosas no van a salir muy bien. ¿Y por qué no se lo dice la verdad? Pues porque quiere el trabajo. Pero mentira es malo. Sí, mentira es malo. Es muy malo. Sí, bueno, pero pues... Digo, así va el guión que quieres que yo haga. Sí, pero ¿qué le vamos a enseñar a las nuevas generaciones a mentir? Sí, tienes razón. Lu va a descubrir que igual el trabajo no lo es todo. Así es, o a lo mejor que el matrimonio no lo es todo y que para ser feliz no necesitas estar casada y que simplemente necesitas eso, ser feliz. O que tal vez, tal vez, solo, tal vez, para el amor no hay edad. ¿Verdad? Bueno, entonces, descúbrelo ya. Solo por VIX. En VIX. En VIX. Perdón. En VIX. 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 VIX.